CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Con el lanzamiento de la herramienta virtual A Denunciar, la Policía Nacional busca agilizar y descongestionar los trámites que las personas deben cumplir para instaurar una denuncia cada vez que son víctimas de delitos como hurto, delitos informáticos, extorsión, entre otros Damos inicio a una campaña a nivel nacional que se va a denominar A Denunciar Eso es un sistema de denuncia virtual, un sistema de denuncia virtual que lo único que se requiere es prácticamente con la conexión a internet Una página que consiste en ingresar a la página de la Policía Nacional o a la página de la Fiscalía General de la Nación y entrar automáticamente al link denominado A Denunciar, a denunciar.gov.co, policianacional.co Esta página prácticamente es una página virtual que nos ayudará prácticamente a reducir los delitos que afectan la seguridad ciudadana Con la inauguración de este portal web, las autoridades también visionan atender a los y las ciudadanas según lo requiere el caso en menos de 24 horas Tiempo en el que podrán conocer detalles como el direccionamiento del caso y bajo qué autoridad está siendo diligenciado Hoy vamos a dar inicio a este aplicativo que prácticamente nos descongestionará muchas salas de denuncias Ya el ciudadano no tendrá que presentarse en los CAI, en los puestos de policía, en la Fiscalía General de la Nación Esto es una herramienta que hacemos una invitación a todos los ciudadanos a que nos informen en tiempo real ¿A qué nos va a ayudar este aplicativo? Prácticamente es un sistema a nivel nacional que va a disminuir la impunidad Es un sistema de herramienta útil que nos permite ubicar delincuentes Es un sistema que aporta elementos materiales probatorios Es un sistema que da respuestas oportunas al ciudadano Es un sistema que facilita el acceso a la justicia por parte del ciudadano Prácticamente esto es un vínculo, un puente entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el ciudadano A denunciar todos los delitos que nos afectan la seguridad ciudadana Finalmente, el comandante operativo del Magdalena Medio aseguró que la herramienta contribuirá al hallazgo rápido de delincuentes A la disminución de la impunidad y al fortalecimiento de vínculos entre la ciudadanía y las autoridades Para proporcionar respuestas oportunas de los hechos Alimentar y suministro SAS Empresa de servicios enfocada en la producción, distribución, comercialización y catering de alimentos a nivel industrial, comercial y hospitalario CTVM Canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio